Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros un candado espectacular, un candado Bug Vita X-Alpha 800, he llegado a odiar un poquito este candado, en el pasado, ahora me encanta, y su historia es la siguiente, este candado me lo envía mi amigo Tumay, desde Suiza, muchísimas muchísimas gracias, Tumay, de verdad que te lo agradezco, es un candado que había visto a otros ganzuarlo, no le había prestado demasiada atención, sí que veía que todos decían que era difícil, pero bueno, me imaginaba que era más por un tema de que las chapas, es un candado de chapas, no es un candado de pines, de que las chapas tendrían puertas falsas, y estaría muy bien hecho, del estilo al de los... algunos vehículos, como Mercedes, BMW, y que sería por eso que daba juego, cuando me llegó, no lo relacioné con esos vídeos que había visto, porque habían pasado años, desde que había visto los vídeos, hasta que me llegó, vi que era un candado de chapa, se ve claramente desde afuera, al ver la llave queda más que claro, que no es nada convencional, y bueno, no le presté atención e intenté ganzuarlo, al intentar ganzuarlo, fracasé estúpidosamente, lo intenté varias veces, lo típico, cogí el tensor que más parecía adaptarse, y la primera sorpresa es la siguiente, fijaros en el rotor, este rotor no es normal, está partido en dos, y qué sucede cuando hacemos tensión aquí, fijaros, se abre, se abre, pero se abre más de abajo, que es donde estoy haciendo la tensión, que de arriba, claro, este efecto de abrirse, fijaros, ahí se abre más, pero me quedo sin espacio, este efecto de desplazarse, pero además hay mucho espacio aquí alrededor para que se mueva, si veis, pueden desplazarse y desencajarse en cierta medida, una puede ir para arriba, otra para abajo, si tú haces tensión así, lo que generas es que abajo se amplía, arriba se estrecha, yo creo que además también el rotor tiende a encajarse contra las paredes, de manera muy fuerte, y las chapas, si abajo es muy ancho y arriba es muy estrecho, pues tienden a no circular en absoluto, bueno, probé diferentes tensores, como este tipo de tensores, que son los que utilizo con chapas, no encajan demasiado bien, y al final lo que hice fue ver, ver vídeos de apertura con más atención, y ver las descripciones que daban de este candado, vi un par de ellos que coincidían en la descripción y en las herramientas, y son esas las herramientas que utilicé, entonces conociendo lo que tiene en el interior, no es tan difícil, sí que es difícil, pero no es tan difícil ganzuarlo, este cilindro tiene ocho chapas, como veis, son chapas rectangulares, con un agujero también rectangular o cuadrangular en medio, y ese agujero tiene siempre la misma altura, sería la altura que tiene la llave en cualquiera de los puntos, pero la llave lo que hace es desplazar ese cuadrado hacia arriba o hacia abajo, como podéis ver aquí, aquí tendría uno, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, todo el rato la distancia entre esta parte y esta parte es la misma, vale, ¿qué pasaba cuando me ponía a ganzuar?, que tenía un feedback muy muy raro, yo lo atribuía al hecho de que está partido el rotor, y en parte puede que sea por eso, pero en parte también lo es porque solo tres de los ocho sliders están cargados a muelle, tres de ellos, los tres últimos, están cargados a muelle, esos serían los que nos darían un feedback reconocible, el habitual, si está muy duro pide, lo colocas, y cuando queda colocado, muellea, de hecho, estos cuando están colocados, el muelle tiene una movilidad muy 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 amplia, se ve muy bien, pero el resto no tienen muelle, el hecho de que no tengan muelle hace que el feedback sea diferente, cuando están duros piden, eso no cambia, pero cuando los colocas no hay ninguna ninguna elasticidad perceptible, lo que sucede cuando los colocas, lo veremos luego, es que haces presión sobre ellos para tantearlos, y el rotor tiende a cerrarse, hay como una especie de rotación, como si serían spools, tiende a cerrarse el rotor, y llega un momento que se van quedando cada vez más bajo tensión, más duro, se nota como una tensión, la tensión está provocada por la propia... el propio tensor, este es el tensor adecuado, ahora lo veremos con más detalle, un tensor doble, pero que cabe muy bien, si os fijáis, al hacer tensión así, voy a acercarme, al hacer tensión así, abrimos las dos partes por igual, prácticamente, y aunque hay una ligera torsión, sí que deja moverse los sliders, arriba mantenemos una apertura parecida a la de abajo y se pueden mover, tienen puertas falsas, no es sencillo colocarlos, por eso no vale con colocarlos una vez, van saltando pequeñas puertas, como pequeñas aserraduras, y lo que sucede cuando están colocados los que no tienen muelle, es que tiende... tú los empujas y tiende a cerrarse el rotor, es una sensación característica, quería contaros un poco las dos sensaciones que van a convivir según los vamos colocando, lógicamente, al saltar las aserraduras de unos, puede que otros se muevan, hay que ir repasando, y también la forma de empezar, porque al no tener muelle, cinco de los sliders no tienen muelle, lo que hay que hacer al principio, si queremos que la apertura sea ordenada, es bajar todos hacia abajo, solo hay un slider, el sexto, que está cargado a muelle, que hay que ganzuarlo en este sentido, porque su muelle le empuja hacia arriba, sería el único, el resto, los muelles empujan hacia abajo, entonces lo más sencillo es intentar bajarlos todos abajo, los intentamos bajar todos abajo, ahí no ha entrado la ganzúa hasta el fondo, es un bocallave muy profundo, fijaros esta ganzúa hasta donde entra, mucho más de lo habitual, los bajamos todos hacia abajo, y ahora ya sabemos que el sexto es el primero que tenemos que ir a buscar, es el primero que pide, y bajarlo y colocarlo, da un pequeño giro el rotor, el rotor, como es habitual en los sliders, se mueve muchísimo, va dando un falso colocado cada vez más grande, y ahora el resto habría que colocarlos hacia arriba, lógicamente los puedes pasar, puedes pasar tanto los que tienen muelle, como los que no, los que tienen muelle se detectaría muy fácil que los pasas, pero los que no tienen muelle, no es tan sencillo detectar que los has pasado, la clave en el testeo de las chapas es empujarlas, si no están colocados, tenderá a saltar una de las aserraduras, hay que ir con mucho tiempo y con una presión muy muy controlada, y si ya vemos que no salta la aserradura, cada vez se cierra más el rotor, y tenemos más rotación en la tensión, pues habría que dejarlo y buscar otro, así le vamos dando vueltas hasta que al final abre, una vez de que se reconoce el feedback, no es una apertura difícil, de hecho es muy entretenida, pero al principio cuesta porque es diferente, aquí lo tenéis, no tiene muelle en el rotor, no tiene muelle en el arco, un mecanismo a bolas, un candado de acero, muy grande, muy pesado, muy contundente, ahí lo tenemos cerrado, sacamos la llave, como veis la llave es espectacular, suelen ser así de espectaculares, y lo que vamos a hacer ahora va a ser colocarlo en el aprieto e intentar ganzuarlo, voy a mostraros una cosa más, voy a mostraros cómo se nota que efectivamente hay tres cargado a muelle, y el resto no lo están, lo vamos a poder ver metiendo la ganzúa, y haciéndolo saltar, vamos allá, no sé si esta es una buena colocación de la iluminación, espero que se vea bien, ese está cromado y genera brillos, fijaros, vamos a bajar todos los slider hacia abajo, y notaremos que efectivamente hay uno que tiene muelle, vamos a ver si podemos escucharlo, ahí lo habéis escuchado, vamos a hacerlo otra vez, vamos a entrar hasta el fondo, salimos, los estoy aplastando todos hacia abajo, ahí ha saltado, y el resto no saltan, sin embargo, si lo hacemos arriba, habéis oído clic, clic, y el resto no salta, de acuerdo, vamos a hacerlo de nuevo, octavo, séptimo, y el resto no salta, ahí lo tenéis, tenemos el sexto, que hay que empujarlo hacia abajo con muelle, y séptimo y octavo, que hay que empujarlos hacia arriba, y si tienen muelle, esos van a ser los más fáciles de manejar, porque tienen muelle, eso está clarísimo, los más fáciles de manejar, son los que tienen muelle, porque el muelle nos ayuda, vamos a ver si puedo entrar hasta el final, ahí está, ahí lo hemos oído, y ahora vamos a intentar ganzuarlo, este tensor yo creo que es de Sparrows, pero no estoy seguro, vamos a ver, no sé cómo voy a estar de este lado, aunque los tapa más, voy a tener que utilizar este lado, que es el que suelo usar, ahí lo tenéis, tiende a salirse completamente, hay que andar corrigiendo el tensor, me veréis quizás hacerlo, vamos a hacer zoom, ahí, me gustaría que pudieseis ver el movimiento del rotor, no sé si será posible, tengo que estar concentrado en la apertura, en el manejo de los slider, ahora lo que voy a hacer va a ser meter la ganzúa por abajo, avanzar hacia el frente, y el único que me voy a encontrar va a ser el sexto, ahí está, vamos a ver, si lo he bajado bien, es que ahora me entorpece el tensor, ahí está, me voy a poner encima, y vamos a ver si puedo colocarlo, lógicamente pide, ahí está, tiende a salirse todo el rato, hemos colocado el sexto y se nota perfectamente el muelle, y ahora voy hasta atrás del todo, y vamos a ver, veo que hay muchos reflejos, pero yo creo que no puedo evitar esos reflejos, esto es muy estrecho, sobre todo la posición en la que estoy es muy mala, vamos a ver si puedo apañármelas, creo, no sé si se ha vuelto a saltar el sexto, sí, se ha saltado el sexto, he debido de distensionar, ahí está, ahora sí lo he colocado, lo había movido un poco, como veis, puertas falsas, se había quedado en una puerta falsa, por explicar, no había hecho ni comprobar, pero fijaros como... ahí hay un movimiento posible, ese es el muelle, pego en las guardas, pero ese movimiento es muy muy grande, vamos a ver si ahora puedo llegar hasta el fondo, ahí está, ahí yo creo que lo estapo menos, y vamos desde el octavo, buscamos el octavo, que está cargado a muelle, se mueve el muelle, fijaros, está libre, vamos a buscar... séptimo, me da un clic, vuelvo al octavo, pide un clic, pide más, otro clic, y ahí queda con movimiento, lo dejamos ahí, séptimo, de nuevo pide, pide más, ahí parece que queda con movimiento, octavo, séptimo, puede que pida más, vamos a ver, no sé, por ahora lo voy a dejar ahí, vamos a ver, sigo saliendo, como veis tiende a cerrarse, cuando los comprimo, este es el quinto, un clic, vamos a ver, estoy en una posición... muy inclinada, siguiente, veis, estos están colocados, y cuando comprimo, solo noto que cada vez está más duro, me vuelve hacia atrás el tensor, y se cierra el rotor, nada, segundo nada, vamos a ver, primero aún no pide, nos falta algo por aquí detrás, sexto, perdón, octavo se ha saltado, un clic, dos, cada vez que corrijo el tensor se salta algo, este yo creo que es el séptimo, vamos a ver, octavo muellea, séptimo parece que pide, no, este es el... me imagino que es el quinto, vamos a ver que no se salga el tensor, parece que este está, 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 llegamos al frente, al primero, pide, lo colocamos, y como veis giraría, y sale el arco, hay que detectar, hay que aprender el feedback, realmente cuando te lo tomas con calma, sabes lo que hay dentro, y ganzúas de una manera calmada y controlada, es fácil darse cuenta de que, como habéis visto, los que tienen muelle cuando están colocados, permiten mucho movimiento, y los otros cuando están colocados, estarían no duros, porque permite empujarlos, pero sí que notas como comprimes todo el conjunto, como se cierra el bocallave, y te vuelve hacia atrás el tensor, sigues comprimiendo con cautela, y si ves que no saltan aserraduras, que ya vas cada vez apretando todo el conjunto más, hay que parar, lo dejamos y buscamos otro, vamos buscando, y como habéis visto, al final se consigue la apertura, muy curioso, muy muy curioso, muy diferente, siempre es de agradecer lo diferente, lo que se sale de lo normal, es con lo que aprendemos, con lo que obtenemos nuevas sensaciones, nuevo feedback, para mí lo mejor de este candado, es ese rotor partido, es algo que descoloca al principio, que no te permite tensionar como tú quieras, solo con determinadas herramientas, y siempre, como habéis visto, está saliéndose el tensor, tengo que volver a colocarlo, me imagino que se puede hacer uno a medida, que quede fijo, pero es un handicap, y ese feedback, son dos feedbacks mezclados dentro de una misma cerradura, debido a que unos elementos tienen muelle y otros no, me parece espectacular, y este ha sido... este ha sido la apertura de este Bug Vita XAlpha 800, muchísimas muchísimas gracias Tumay por enviármelo, de verdad que te lo agradezco, espectacular candado, para mí con un ganzuado también espectacular, muy muy interesante, y bueno, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo